El gobierno de España lo ha demostrado en Jaén, lo ha demostrado con apuestas en el sector de la defensa muy claras que están permitiendo ya que en los próximos años vaya a haber una carga de trabajo muy clara en este ámbito y por tanto desde ese punto de vista todo nuestro apoyo y desde luego agradecimiento, pero es imprescindible que la Junta de Andalucía no se quede sencillamente esperando lo que le llega por parte de otras administraciones, gobierno o como contaba el presidente de la diputación, también programas específicos de la diputación provincial, sino que ponga de su parte. Y yo quiero subrayar aquí que es absolutamente llamativo que el gobierno de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, sea una de las administraciones que menos está siendo capaz de atraer en términos de fondos europeos e invertir en innovación y desarrollo. Lo veíamos el otro día en Málaga, tuvimos unas jornadas específicas sobre economía y veíamos por una experta en el ámbito tecnológico como la Junta de Andalucía, el gobierno del señor Moreno Bonilla, es que sencillamente no cree en que deba tener ningún papel de apoyo, de aliciente, de incentivo a startups, a empresas que quieren crecer en ese ámbito. Y luego la capacidad también para preparar proyectos, para captar proyectos y hacerlo en alianza con las empresas, con fondos europeos que sí están haciendo otras administraciones autonómicas, me refiero a otros gobiernos autonómicos que sí se lo creen, pues es muy llamativa. Por tanto, debemos apostar y debemos apoyar por este tipo de economía y de actividad industrial, debemos hacerlo además porque es una oportunidad para nuestros jóvenes, creo que es el momento de que los jóvenes vean proyectos políticos que creen en nuevas oportunidades laborales y hacerlo además generando raíces en un territorio como este, la provincia de Jaén, que necesita claramente reindustrialización y que necesita una industria de este tipo con mucho valor añadido, es lo que deberíamos estar haciendo en Andalucía y no hacemos, pero desde luego lo que los socialistas defendemos y por lo que pedimos el voto el próximo 9 de junio. Pero también es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer de otra manera, desde la Diputación Provincial, Sinova ha sido una de las 95 empresas que ha recibido ayuda de la Diputación Provincial con ese plan de empleo intensivo que ha permitido que con 33.600.000 euros hayamos ayudado a crear 2.475 empleos en la provincia de Jaén, de ellos 37 creados por Sinova a través de esas ayudas al empleo. Es triste que mientras administraciones que no tenemos competencia, como es la Diputación Provincial, sacamos dinero para ayudar a nuestros empresarios y a aquellos que se instalen en la provincia de Jaén, quien tiene las competencias y que tienen los recursos no sean capaces ni siquiera de ejecutarlo y de gastarlo. Me refiero al Gobierno de Andalucía, con Moreno Bonilla al frente, 700 millones de euros devueltos por su incapacidad de gestionar estos recursos que vienen para ayudar a las empresas. Gracias. 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 Gracias.